¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. ¿Dije bien el apellido? ¿Es así? ¿Es Rayo? Sí, sí, está muy bien. Excelente. Doctor, lo venimos conversando, sobre todo con mi compañero aquí, que es director técnico, que se maneja mucho con jugadores de fútbol, cómo a veces son tan contradictorias y tan cambiantes las dietas, por definirla de alguna manera, o los planes alimenticios, ¿no? Como sacar la carne porque te hace mal las grasas saturadas, pero reemplazás, por ejemplo, la manteca por margarina, que tiene grasa trans, que también te hace mal. ¿Por qué pasa esto de que se va cambiando constantemente? Bueno, en primer lugar, yo te podría decir que históricamente uno lo podría tomar como ciertos estudios de seriedad, pero las cosas van cambiando porque lo que fue válido ayer no obligatoriamente sigue siendo válido. Hubo un estudio muy viejo en los años 60, que se llamó Estudio de los Siete Países, que llegó a decir que las grasas eran malas. Y se repitió, yo mismo lo repetí, por supuesto, todos decíamos que las grasas saturadas eran malas, que comer huevo era malo, etcétera, etcétera, etcétera. Año 2019 sale un estudio que se llama Pure, P-U-R-E, que demostró que en 135.000 personas que comieron durante 10 años huevo, no les pasó absolutamente nada, ni con el colesterol, ni con la grasa, ni tuvieron infartos, ni absolutamente nada. La traducción, durante más de 60 años se habló al divino botón y se desperdició un alimento que dentro de los de buena calidad es el más económico, porque la carne vacuna es buena pero tiene su costo, extra de mantenimiento, la leche nadie la toma al pie de la vaca si no quiere infectarse, con lo cual hay una serie de procesos que encarecen. El huevo no. El huevo simplemente uno lo puede consumir. Y una familia que está limitada en sus recursos, cada vez más en la República Argentina, con un huevo por día por persona tendrían la proteína necesaria. Y dentro de todo con un valor no muy caro. Entonces, por un lado está eso, que tiene que ver con la evidencia, la ciencia, los tiempos. Por el otro lado está donde leo. Cuando yo era chico, mi papá decía, lo escuché en el noticiero, como aseverando, o lo leía en el diario como aseverando. Hoy tenemos tantas fuentes que aún los especialistas nos es imposible tratar de explicar y lo que yo en lo personal y todos los que tratamos de hacer las cosas seriamente sugerimos es mirá donde quieras, mirá en la fuente, mirá en internet, mirá... Pero acá te doy una lista de sitios serios, de sitios seguros que te pueden orientar. En lugar de leer cualquier cosa, lee lugares como la gente. Claro. Y voy a pasar un no PNT, yo dirijo hace muchos años un sitio web que se llama infoalimentos.org.ar Ese sitio es gratuito, por eso dije no PNT. Y pueden leerlo ustedes como periodistas, el público que los está viendo y escuchando, alguna autoridad, perfectamente cualquiera porque tiene abierto para todo. Ahí habla de evidencia científica. O sea que si yo pregunto, ¿es bueno tal cosa y no hay evidencia científica? La respuesta va a ser, no hay evidencia científica. Bien, 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 bien. Viene un paciente a mi consultorio y me dice, ¿y usted qué opina de...? No, no, acá mi opinión no sirve. Lo que sirve es lo que está demostrado. Claro, claro. Entonces, ¿qué opino yo de la vacuna del dengue? No, miremos lo que dicen los estudios. Claro. Para algo que se hicieron, ¿no? Mi opinión, mesa de café de por medio, con un amigo la charlamos, pero no es para el consultorio, no es para el hospital. Claro. Ahora, doctor, con respecto a esto que usted nos menciona, me parece que es muy importante porque hoy, sobre todo los más jóvenes que están constantemente en las redes sociales, encuentran un montón de supuestos especialistas que dicen una cosa, después dicen otra. Hay algunos que inclusive se han dedicado, yo lo he visto, han tomado la tarea de nutricionistas que salen dando recomendaciones de desmentirlos, personas que uno ni sabe quiénes son. Y el problema es que hay mucha gente que compra eso, que cree que es verdad. Nosotros, y perdón que vuelva a ser de alguna manera autorreferencial, a partir de ese sitio web, nosotros todos los años hacemos una vez por año un foro de comunicación responsable en ciencias y salud. Y lo que tratamos de enseñar es cómo buscar las falsas noticias para no encertarse. De hecho, cualquiera de nosotros, yo me incluyo, alguna vez nos hemos hecho eco de mandar un pésame de alguien que ya falleció hace años y volvieron a publicar la noticia. O haber matado a alguien que gozaba de buena salud por creer en quien lo dijo. Entonces, buscar la fuente, más allá de que está en la página web o en el WhatsApp que te mandaron, fíjate si está repetido, fíjate si no es una repetición de me copio del otro y me copio del otro. Y si no tenés certeza, por lo menos no sigas la cadena. Claro, claro. Pensar un poco antes de compartir es básicamente un buen consejo para todo, ¿no? Exactamente. Así como ustedes, como oficio, chequean las noticias antes de darlas, todo el resto, aunque no seamos periodistas, tenemos que chequear. ¿Quién lo escribió? ¿Lo escribió en ese solo lado? ¿A qué universidad pertenece? ¿En cuántos otros lados públicos? ¿Tiene publicaciones serias? Y eso simplemente usando Google o cualquier buscador se encuentra, no hay que hacer ninguna investigación científica, no lo digo para ustedes, sino para el público en general. Doctor, me parece que está dando la clave de una discusión que es mucho más amplio que el campo de la nutrición, también con la información, con la política y demás, que es tener un pensamiento crítico, razonar las cosas, básicamente. Exactamente. Es lo que nos está haciendo falta, en realidad. Y lo que ustedes mencionaron en la introducción es muy válido. La nutrición o la alimentación, que es una parte de la nutrición, porque la nutrición incluye el metabolismo, es un todo. Entonces, yo soy, en cuanto a comida, todo lo que como. Si saco el café, es bueno, pero agregar té o agrego hierba mate, entonces, si tomo un ejemplo de cada uno, me voy a tener que quedar en ayunas el resto del tiempo. Porque que comas carne, que no comas carne, que tomes mate, que no tomes mate, que comas huevo, que no comas huevo, termino en ayunas. O pensando que voy a limitar mi vida largamente si como cualquiera de esas cosas. Claro. Lamentablemente, también en esas fuentes hay gente bien intencionada que publica algo de lo que no sabe, y hay gente mal intencionada con algún interés económico en alguna industria. Con lo cual, no estoy pensando que el que escribió lo hace a propósito con desconocimiento, pero por lo menos tengo que tener una audición o lectura crítica. Claro. Ahora, doctor, yo en mi opinión personal, porque esto me ha pasado y he visto en familiares, si no sos especialista en esto, consultá con uno, ¿no? Porque me ha pasado, hay muchos que dicen, bueno, voy a sacar la carne, a partir de ahora soy vegetariano, pero vos ves que cinco días a la semana come papas fritas, ¿no? Porque no sabe con qué reemplazarlo. Exacto. Entonces, tampoco es sano hacer ese cambio sin saberlo. Exactamente. Es más, cuanto más restrictivo es lo mío, más tengo que tener cuidado con lo que me queda. Claro. Entonces, viene alguien y me dice, mira, por el motivo que fuere, quiero ser vegetariano, o sea, o volacto vegetariano, o quiero ser vegano. Perfecto. Cuanto más restrinjas, más cuidado tenés que tener con lo que te queda. Claro. Entonces, vos con el título de soy, como vos decís, soy vegetariano, decís no como carne. Fantástico. Pero, ¿qué sí comes? Claro. Porque si no comes bien, uno respeta la cuestión si lo toma desde un punto de vista filosófico, religioso, personal, lo que fuere. Pero, ojo con lo que te queda. Claro. Porque de fábrica los seres humanos venimos omnívoros. Lo otro son elecciones que son muy respetables, pero hay que tener cuidado. Claro. Ojo, uno que es omnívoro también podría ser exclusivamente comer carne, los vegetales, como digo yo, si alguna vez juntaron un dólar es lo único verde que tienen, porque hay gente que no come ningún vegetal. Claro. Entonces, tampoco sirve. Claro. Doctor, una pregunta rápida, ya tenemos la pausa que nos está pisando los talones. Nos hace Marcos Cruz, cuando hablamos de huevo, ¿es mejor crudo o cocido? No, el huevo crudo para el ser humano es indigerible. Bien. De hecho, hay una sustancia que se llama avidina que inhibe la absorción de otras vitaminas. El huevo tiene que ser cocido, ¿cómo? No importa. Por otro lado, me refiero, puede ser un huevo pasado por agua, un huevo duro, una mezcla con otras cosas que va a terminar, pero un huevo tomado así como lo haría algún animal que sí consuma huevo pero que tiene su aparato digestivo preparado para eso, nosotros no podemos. Claro, no va a ser mal. Por otro lado, el huevo, aprovechemos la oportunidad para decir, se compra y se guarda en la heladera sin lavar. Si lo lavamos, le quitamos la protección que la misma gallina le dio. Y si no lo guardamos en la heladera, terminamos con algo contaminado. Excelente. Me sacó de una duda, porque yo lo solía, no sabía si guardar en la heladera o dejarla afuera, mi novia me decía, no, siempre en la heladera. Yo le hacía caso a ella, no sabía por qué, bueno, ahora sé por qué, digamos. Yo he hecho lo mismo, incluso había unos, en los bazares había un recipiente muy simpático con forma de gallinita de alambre para dejar los huevos afuera. Absurdo. Pero lo hemos hecho todos. Tiene gran sentido. Doctor, le pregunto por último, porque nos manda mensaje María de Bandería Salí, dice que a ella le pasó que su nutricionista le dijo que reemplazara el pan por huevo y que después le dio el colesterol alto y le dijo que consumiera menos huevo. Siente que es contradictorio. Claro, primero reemplazar el pan por huevo debe haberlo dicho con alguna finalidad que vaya uno a saber. Porque una cosa es un cereal y otra cosa es algo que tiene proteínas y grasas. Claro. En segundo lugar, una cosa es que eleve el colesterol y otra cosa es que eso sea dañino para el corazón. Por ejemplo, el exceso de grasas saturadas puede elevar un 14% el colesterol, pero bajarlo, ese 14%, no ha demostrado ningún beneficio en la salud cardiovascular. Entonces, es poco probable que alguien por comer huevo, un huevo o dos por día eleve el colesterol. Puede haber otra cosa en María que merecerá salvarlo con su médico de cabecera. Claro, está bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, un placer. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Silvio Esrayer.